¡Adivinen quien llegó! ¡Adivinen quien llegó! Yo soy así, fiestero, vacilador, algo alogado pero bien sabrosón Me gustan las mujeres, ignoro lo que puedes Pero esta noche mami quiero ver como me mueves Así que mamacita esto es así Esto se baila despacito, con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá Esto se baila despacito, con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá Negra, no te portes mal mamá Porque si sigues con esa conducta, no te compro el celular Y si me pides el pecado, te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Pero trátalo con cariño, porque nos circula hoy ¡Ay mamá! ¿Y ahora qué? Esto se baila despacito, con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá Y entonces se baila despacito, con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá Dándole vuelta a la cintura, hasta que amanezca mamá Miedo con cintura, pero no teme adelante Quiero que me demuestre que tú eres elegante Toma esa cultura melodiosa que recuerdo Y ponme la difícil para ver si lo resuelto No te separes de la movita Asegúrate mi vida Esta noche es exclusiva para ti No te separes de la movita Asegúrate mi vida Esta noche es exclusiva para ti Y ahora pasa lo que es para ti Esto se baila despacito Con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura Hasta que amanezca mamá Y entonces baila despacito Con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura Hasta que amanezca mamá Y entonces baila despacito Con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura Hasta que amanezca mamá Y entonces baila despacito Con las manos en la cabeza Dándole vuelta a la cintura Hasta que amanezca mamá